¿Qué es la autobiografía novela 10 veces 7? Dicen que es una autobiografía novelada 10 veces 7, no lo creo. Es un relato pornográfico, un desnudo integral, un full Monty, como la vomitera de una mujer emborrachada con el calimocho de la verdad. Lleva como su título, una chica de barrio nunca se rinde. Y es que ella es de barrio. El barrio por excelencia de Barcelona, el Raval, ese sumidero mestizo y vivo de una gran ciudad que a veces anduvo zombies de sí misma. El Raval, en donde su padre intentó tirarla por la ventana antes de que él desapareciera para casi siempre. El Raval, aquellos fantásticos exteriores que ella buscó para su novela Esperadme en el cielo, con la que obtuvo el premio Nadal en 2009, como un homenaje a la generación perdida, la suya propia, el barrio con mayúsculas, según lo definió Maruja, que reconstruimos, es aquel en el que queremos creer, como la vida, el que lo prometía todo y era tan pobre que podíamos creer que el futuro no nos iba a defraudar. Ese es el mismo escenario final y cunero de 10 veces 7, el barrio con la sombra de su madre, que con la edad que ella tiene ahora, consideraba que no era necesario reponer las muelas que se le caían. A mí Cádiz me ha recogido de muchas cosas. Me recoge, sin ella saberlo y sin saberlo yo, cuando recién echadita, decido que tengo que escribir un libro. Y a fuerza de tener amigos por acá, en Tarifa, unos cuantos también, digo que tengo que irme a luchar con los vientos, para que los vientos me centraran y pudiera luchar con mis demonios, que son los que salen en este libro, y no me sintiera tan mal como si estuviera en ese Mediterráneo al que quiero tanto de mi Barcelona natal, pero que es prácticamente Suiza. Y entonces, claro, necesitaba fuerza, necesitaba salir con mala hostia de casa, vestida con chándal y luchar contra el levante. El país es un hilo conductor y cuando, conforme avanzas en el libro, yo me iba despegando más de eso. Iba hablando de mi madre, por ejemplo, de mi conflicto con mi madre, que eso me hizo muy fuerte. Y de tu conflicto con tu padre, porque... Pero mi padre no dio tiempo a ver conflicto. Vaya pedigrí. Sí, hijo. Eran tiempos muy duros para ellos. Sobre todo para mi madre, que era la víctima. Mi padre era el alcoholizado, violento y soberbio. Aunque supongo que tendría su almita en su armario también, pero a mí no me lo enseño. Creo que en ese aspecto el personaje de la madre está bastante bien trazado, sea la mía o sea un personaje de novela. O sea, podría ser un gran personaje de novela de mi madre si tuviera yo gana. O si tuviera yo talento. Pero a la larga, a la larga, es la madre la que va conduciendo el relato y no es el país. Lo cual puede que le haya jodido a Cedrían, pero hijo, nadie es perfecto. Tenemos muy buenos periodistas, yo creo que mejor que nunca. Gente joven muy buena. No tenemos dinero. Y hay métodos, digo medios digitales, como Público, como Infolibre, como el diario y luego muchísimas webs, muchísimas cosas. Pero claro, ¿cómo va esta gente? ¿La vas a pagar para que se vayan ahora a Ucrania? Y te cuenten de verdad lo que está pasando. Cuando el propio tío que mandan del país, que es un excelente periodista gaditano, Jerónimo Andreu, un joven, lo mandan sin dinero, sin traductor y sin nada. Lo está haciendo muy bien, pero se está dejando la piel, ¿no? Entonces, esto lo hace el diario más importante de España. Imagínate lo que puede ser, el diario .es no puede. Infolibre tampoco, Público tampoco. Entonces, lo que hay que conseguir es sacar un poco de dinero, no hacerse rico. Que ese fue el pecado de los diarios establecidos. Que querían forrarse. Y de eso pasan a cotizar en bolsa, a equivocarse muchísimo, a comprar más cosas y más cosas. Hay cantidad de diarios importantes de este país, muy importantes, que tienen televisiones francesas o portuguesas o de Miami. ¿Y a quién le importa? Dame un buen diario, por favor. Y sé consciente de que tienes un deber para con la gente. Yo siempre digo lo mismo. Tengo la suerte de no sentir nada ni por Dios ni por la patria. De cualquier patria. O sea, eso, yo quiero ser la patria en donde sea. Otra cosa es que yo he visto crecer el sentimiento independentista en Cataluña y he visto que hay muchos independentismos, que uno es el del bolsillo, otro es el de toda la vida, otro es el de que se incorpora desde su condición de charnego, otro es el que cree verdaderamente, porque está sofronizado, que toda la culpa la tiene Madrid. Pero en cualquier caso es una realidad. Y lo que no puede hacer Mariana el Tranquilo es quedarse así. Porque es como si ahora Andalucía tiene muchísimos motivos también para ponerse en pie. Muchísimos. Claro, como le empiecen a crecer, no los enanos y los gigantes, que va a ser más peligroso, este hombre algo va a tener que hacer, no va a poder mandarle a la Guardia Civil a todo el mundo. Fíjate que yo por ser mujer, detesto más a las mujeres del PT. Porque me parece que, bueno, aparte de Gallardón, pero eso no lo pondremos ni en el apartado hombre ni en el apartado mujer. ¿Lo vamos? Mira que tú eres gayfílica, no te vayas a ceder. No, no, no lo que más quisiera el tío. No, no, es un rencoroso. Yo no he visto nada. Pensé que Berte era muy rencoroso hasta que vi lo rencoroso que era Gallardón. Y que sin embargo siempre lo supe, porque yo le hice una entrevista cuando iba de candidato a alcalde, así como Clark Kent todo el rato. Y ya tenía como cuatro hijos con 28 años. Y perdió ante Leguina. Leguina y el pobrecito Rodríguez Agún perdió ante Barranco. Y no me pareció trigo limpio, ¿no? Pero tengo el corazón dividido, porque tengo un gran cariño por la militancia socialista. Muy bien. ¿Es verdad? Muy bien, muy bien. Somos los buenos. Aquí y en Asturias, por ejemplo. O sea, yo hay gente y mujeres magníficas. Pero luego no dejan que pase, no dejan que salga de esa militancia alguien. No sé, y ahora hoy me han hablado bien de uno. Vamos a ver. ¡Gracias por ver el video! Gracias.